Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Eri, gracias por estar de vuelta en este canal. El día de hoy, como ya vieron en el título, traigo una reseña más de un producto que llevo utilizando ya casi por un mes, entonces ya más o menos les puedo decir en qué me ayudó, si cumple lo que promete, si no, sus ventajas, desventajas, entre otras cosas. Ya que es un producto de uso diario, pues ya más o menos un mes ya te sirve perfectamente de experiencia para poder hablar un poquito más acerca del mismo. Entonces, si les interesa conocer acerca de este producto, les invito a que se queden a ver este video. No olviden regalarme un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones que se encuentran por aquí abajo. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Ya he probado varios limpiadores faciales, puesto que son productos que se me terminan, porque los utilizo del diario, se me terminan rápido. Pero yo solamente les he platicado hasta ahorita, con este video sería el segundo del que les hablo, que es este, el anterior fue el de Neutrogena Deep Clean. Muchos de ustedes han estado comentando en este video, muchísimas gracias también por hacerlo. Pues hay algunos detallitos, más o menos ahorita los voy a comentar de manera rápida respecto a ese con este. Entonces, bueno, para empezar, se trata de este, que es un gel limpiador facial del mono de la marca Nivea. Dice gel limpiador facial refrescante con agua purificada y flor de loto. Recordemos que la marca Nivea, obviamente, es como una marca legendaria, es como un imperio en productos dedicados al cuidado de la piel. Yo lo más típico que recuerde, que ustedes yo creo que también lo tienen por ahí, es la famosa esa cremita azul, que es la humectante hidratante. Entonces, esa es como que ya desde que tengo memoria la conocía y bueno, hasta la actualidad Nivea tiene un montón de productos que van desde esa cremita hasta desodorantes en aerosol. Pasando también por ese tipo de productos como limpiadores faciales y cremas corporales, etc. Entonces, Nivea ya tiene muchísimos años, de hecho aquí también lo menciona, que es la proyectoria de Nivea y que obviamente nos ofrecen productos de calidad. Puede que algunos representen muy buenas ventajas, en contraparte también para algunos otros no tanto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este. Bueno, yo lo compré en Soriana, cuando fui a hacerle Super, pues aproveché para comprarlo y me costó a $1.84 pesos mexicanos. Entonces, ya checando aquí en internet por a ver si los precios oscilan más o menos en esa cifra, sí encontré que, por ejemplo, en Walmart, ahí te cuesta $90 pesos. Y en algunos otros un poquito más, en algunos otros más o menos lo que a mí me costó, pero más o menos oscila en ese precio, $80, $90, y puede que hasta $100 pesos lo encuentres, pero no más de $100. Entonces, ahí lo puedes encontrar y por ese precio. Bueno, ya hablando de un poquito lo que nos promete aquí el producto, bueno, aquí nos hablo precisamente de lo que ya les dije, de la trayectoria de Nivea. Y dice que este es un gel limpiador facial refrescante y que está enriquecido con agua altamente purificada. No sé por qué recalca la del agua purificada. Yo quiero creer, y obviamente debe ser así, que los productos de cuidado cosmético que van a tener un contacto directamente con nuestra piel deben elaborarse con agua altamente purificada. No sé aquí por qué lo dice así. Y flor de loto para limpiar, remover impurezas y refrescar la piel mientras la cuida, ayudando a mantener su balance de humectación natural. Esto quiere decir que no va a ser tan abrasivo, que no va a dejarnos la piel reseca. Obviamente ya desde ahí veo eso. Y eso es nada más lo que menciono aquí. Ya vienen las instrucciones de uso que ya todos conocemos. Y bueno, aquí en la página también dice más o menos lo mismo. Solamente aquí vuelve a retomar eso, lo de que limpia profundamente, respetando el balance de la piel. Vitaliza la piel gracias a su refrescante fórmula y la fórmula con vitamina E, suave con la piel. No sé aquí en qué parte, bueno, pero de hecho en ninguna dice que tenga vitamina E. Pero aquí en la página, en la descripción de este producto sí lo dice. Y pues ahí dice que la piel quedaría profundamente limpia y fresca, lo siendo hermosa y saludable. Compatibilidad dermatológicamente comprobada. Y vienen las instrucciones nuevamente. Entonces esa es la, pues solamente la información que nos proporciona el producto. Y ahora quiero que le echen un ojo para que vean cómo es su textura. Y bueno, aquí está, aquí está el gel. Como se pueden dar cuenta es más o menos como azul. Bueno, tiene un tono ligeramente azul, pero es transparente. Entonces así es como viene adentro. Y miren, no tiene ninguna partícula. Porque hay algunos otros geles también de nevea. Yo anteriormente utilicé el verde, supongo que ustedes lo conocen, que es el purificante y con efecto mate. Ese tenía así como pequeñas partículas. Que, bueno, no recuerdo de qué eran, pero las contiene este, ¿no? Es así completamente transparente. Y bueno, ya basta con que te pides una cantidad como esta, la que acabo de colocar en mi mano. Y ya con eso te es suficiente. Entonces, así es su textura. Y respecto a la fragancia. La fragancia sí es muy, muy fuerte. Es una fragancia, o sea, perfumada que huele rico. Pero sí, de repente puede ser muy fuerte, tal vez para algunas personas. A mí en lo particular no me causa tanto problema. Pero les digo, o sea, va variando. Algunas personas que tienen la piel muy sensible puede resultar un poco contraproducente. Entonces ya es un punto a considerar. Entonces, así es como se ve, chicos, el producto. Y les digo, yo lo utilizo dos veces. Obviamente temprano, cuando me levanto, antes de irme al trabajo, a la actividad que yo vaya a hacer. Lo utilizo y también por las noches, ya al final del día. Cuando retiramos la contaminación, el polvo y todo lo que se impregna en nuestra piel. Ya va a depender de cada persona las recomendaciones que tú hayas recibido. No sé si consultaste a un especialista o algo así. O tú también en tu piel, cómo se comporte. A lo mejor ahí si sientes que se te irrita, pues entonces solamente una vez al día utilízalo. O alternalo con otro, no sé. Entonces, así es como, así es lo que nos promete el producto. Y bueno, ahora quiero hablarles de las ventajas que yo le veo. Desde mi percepción. Bueno, ventajas. Creo que es un producto muy económico. Pues está al alcance de la mayoría, yo supongo. Tiene un buen contenido. Tiene 150 mililitros. Entonces, vean que yo ya llevo un mes de uso. Y vean hasta dónde va. Va como una tercera parte. Entonces, puede que me dure dos meses o más. O hasta tres meses, tal vez. Utilizando la cantidad que les mostré hace un rato. Entonces, creo que es muy económico, accesible. Y también es fácil de encontrar. Les digo que lo pueden utilizar. Creo que en... Utilizar. Lo pueden encontrar casi en cualquier súper. En el área de farmacia lo van a encontrar. Y también en farmacias ahí lo pueden encontrar. Nivea se encuentra, les digo, ampliamente distribuida. Y yo quiero creer que también en muchos países. Entonces, es fácil de encontrar. Y esas serían las ventajas que yo le veo. Hay también que es suave. Yo sí lo noto. Bueno, ahí va lo que les dije que les iba a mencionar rapidito. A comparación del anterior. Muchos de ustedes han estado comentando. Que el Deep Clean sí es muy abrasivo. Es muy irritante. La piel se las deja muy tirante. O hasta enrojecida. Alguien por ahí comentó. Creo que una gran diferencia entre ese gel y este. Es que el Deep Clean contiene ácido salicílico. Que se utiliza para tratar brotes, espinillas y todo esto. Y ayudar a que se sequen. Y este ya revisé los ingredientes. Y no lo contiene. Entonces, puede que ese ingrediente haga la diferencia. Y que este les pueda funcionar perfectamente. No sé. Sería cuestión de que lo probaran. O si alguien ya lo probó igual. Y siente que es muy suave. Al igual que yo. Pues igual y nos pueda comentar aquí abajo. Pero sí, yo siento que es mucho más suave que el otro. Aunque el otro a mí no me producía ningún problema. De hecho, me gusta mucho. Pero les digo. O sea, este yo siento que sí es suave. Entonces, espero que les funcionen las pieles sensibles. O las que tenían este tipo de problemas. Recuerden que si aún así no les funciona. Traten de utilizarlo nada más una vez al día. Hacia así su limpiador. Y no sé. Ahí ustedes chequen más o menos las posibilidades. Entonces, alternenlo. No sé. Entre otras recomendaciones que ustedes puedan por ahí. Aplicar a sí mismos. Bueno. Y respecto a las desventajas. Creo que la única que le veo. En mi caso. Que también puede ser un punto a considerar. Dependiendo de la persona que lo utilice. Es la fragancia. Siento que es muy fuerte. Pero. Les digo. O sea, es un punto a considerar. Porque obviamente el producto solamente lo tienes. Así un minuto o hasta dos. Dependiendo del tiempo que te lleves tú lavando tu rostro. Y una vez que te enjuagas. No quedan residuos. Ni del producto. Ni de la fragancia. Entonces, tan pronto te seques. No queda rastro de la fragancia. Al menos en mi caso. Así es como. Como yo. Percibo esa parte. Entonces. Es un punto a considerar. Y bueno. Yo creo que eso es todo. Lo que les quería mencionar el día de hoy chicos. Hasta este punto. Este deje de limpiador. Pues si me gusta. Entonces. Voy a esperar a terminármelo. Y ya veré si vuelvo a comprar este. O igual y pruebo alguno. Otro. Y ya veo si me convence igual. Pero hasta ahorita. Pues así es como vamos. Y bueno. Pues eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden regalarme un like. Y suscríbanse aquí al canal. Es totalmente gratis. Y activen la campanita de notificaciones. Para recibir. De parte de YouTube. El aviso de que acabo de subir un nuevo video. Les mando un abrazo fuerte. Cuídense mucho. Y no olviden seguirme aquí en mi Instagram. Creo que va a estar apareciendo durante todo el video. Y bueno. Pues nos vemos en un próximo. Así que. Pues hasta pronto.